Coloqué bicarbonato en mis pies y mira lo que sucedió, los beneficios de echar una cucharada de bicarbonato de sodio en los pies. No muchas personas conocen estos beneficios del bicarbonato, pero puedo asegurarte de que cuando lo sepas empezarás a hacerlo. También te enseñaré otros trucos con el bicarbonato de sodio. Dime en los comentarios desde donde estás viendo este video. Ahora te enseñaré los trucos que puedes hacer con el bicarbonato de sodio. Número 1. Lo puedes usar para aclarar manchas en el cuerpo. Lo debes mezclar con un poco de agua y ponerlo en las partes que quieras aclarar por una semana. Número 2. Limpiar la tabla para picar de la cocina. Esta tabla se suele ensuciar y manchar con el tiempo. Puedes echar una o dos cucharadas en la tabla y luego le pasas un limón por arriba de esta manera. La dejas por unos minutos y luego le retiras con agua. Número 3. Eliminar el mal olor en el zafacón. Muchas veces después de sacar los papeles en el zafacón del baño suele quedar un mal olor. Solo debes echar una cucharada de bicarbonato para absorber este olor. Antes de continuar, comparte este video para que ayudes a más personas. Número 4. Higienizar el colchón de tu cama. El bicarbonato ayuda a remover la suciedad, los gérmenes, malos olores, manchas y el sudor. Solo debes echar unas cucharadas de bicarbonato de sodio en el colchón. La dejas un par de horas y luego las retiras. Número 5. Lavar frutas y vegetales. El bicarbonato ayuda a matar las bacterias. Solo debes de poner las frutas en un recipiente con agua y echarle una cucharada de bicarbonato. Luego los lavas. Número 6. Eliminar los malos olores en la nevera. Si tu nevera tiene mal olor, puedes poner un recipiente con un poco de bicarbonato. Esto absorberá el mal olor. Solo debes dejarlo por 7 días. Ahora llegamos al truco principal de este video. Poner bicarbonato en los pies. Los pies son los que acumulan la mayor cantidad de estrés en el cuerpo. El bicarbonato ayuda a suavizar y a relajar los pies. Solo debes sumergir los pies en agua tibia, echar dos cucharadas de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón. Lo dejas reposar en el agua por 15 minutos y luego lavas tus pies con agua. Dime en los comentarios cuál de estos trucos conocías y si conoces algún otro truco con el bicarbonato. Espero que este video te haya sido útil. Recuerda dejar tu like.